Ante el malestar y la polémica surgida en los últimos días en las redes sociales como consecuencia de la multa de 700 euros impuesta a un camionero por no llevar extintores en el camión en Bélgica, desde Transport and Logistics Netherlands han explicado a los conductores de los Países Bajos la legislación sobre este tema en Bélgica. Así, de acuerdo con la reglamentación del País, todos los vehículos de motor, incluidos los vehículos no matriculados en Bélgica, deben estar equipados con un extintor de incendios. Los vehículos de masa máxima autorizadas superior a 7,5 toneladas deberán llevar a bordo un extintor de 3 kilos. Los vehículos adicionales utilizados para remolcar un remolqué con un peso máximo permitido de más de 2,5 toneladas también deberán estar equipados con un extintor de incendios adicional del mismo peso. Este extintor de incendios adicional también se puede colocar en el remolque. Además, se especifica que una combinación de tractor y remolque o un camión y remolque deben tener a bordo dos extintores de 3 kilos. Al transportar mercancías peligrosas debe estar presente un extintor de incendios de 3 kilos y un extintor de incendios de 9 kilos. Los extintores deben estar sobre un soporte y montados en un lugar claramente visible y de fácil acceso. Al menos un extintor de incendios debe estar al alcance del conductor. Estos vehículos también deben estar equipados con un triángulo de advertencia. No se requieren luces de advertencia portátiles. Las multas, por no cumplir con esta legislación, pueden ascender a 350 euros por cada extintor que falte.